Alabaré a mi Señor, siendo como Él Siendo rastro de su amor y signo de su fe Al Señor alabaré, dando la esperanza Al que la perdió, al que nunca la vio Así lo alabaré, alabaré Siendo luz que orienta Alabaré, siendo sal en la tierra Alabaré, fermentando la masa Que de imagen de amor, que de Dios que sea Yo así lo alabaré Alabaré a mi Señor Siendo como Él Siendo rastro de su amor Y signo de su fe Al Señor alabaré, dando la esperanza Al que la perdió, al que nunca la vio Así lo alabaré Alabaré, siendo paz en la guerra Alabaré, si no cierro mi puerta Alabaré, alabaré Alabaré, siendo canto y poesía Del caído bastón, del soberbio candón Así lo alabaré Alabaré, alabaré, 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 alabaré Esperanza, al que la perdió, al que nunca la dio, así lo alabaré. Alabaré, cuando alivie las cargas, alabaré. Alabaré, si al sediento doy agua, alabaré, cuando de otros sea paz. Alabaré, si me dejo comer, si me dejo beber, así lo alabaré. Alabaré, 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 siendo como él. Alabaré, siendo como él. Alabaré, siendo como él. Alabaré, alabaré, cuando de otros sea paz. Alabaré, alabaré, si me dejo beber, así lo alabaré. Alabaré, si me dejo comer, si me dejo beber, así lo alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Gracias.